¡Pan dobi! ¡Pan dobi! Pan pan do lobi Pan pan do dobi Pan pan do lobi Pan dobi Hora del té Hora del té Ven a preparar Hora del té Ye 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 ¡Mira! ¡Mira! Una, dos, tres ricas galletas Cuatro, cinco, seis ricas galletas Siete, ocho, nueve ricas galletas Diez ricas galletas Hora del té Hora del té Ven a preparar No puedo esperar Hora del té Ye 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 All hail наг Uy Uouu Ehhh and aaa... yay Ocho Nueve Ricas donas Diez Ricas, ricas donas ¡Oh! ¡Hora del té! ¡Hora del té! ¡Ven a preparar! ¡Juntos! ¡Hora del té! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Pan, pan, dodo, bibi! ¡Pan, pan, dodo, bibi! ¡Pan, pan, dodo, bibi! ¡Pan, dobi, bibi! Uno, dos, tres ricos helados Cuatro, cinco, seis ricos helados Siete, ocho, nueve ricos helados ¡Diez ricos helados! ¡Hora del té! ¡Hora del té! ¡Hora del té! ¡Hora del té! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hoy aprendimos? ¡Ahora puedo contar hasta diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diez! ¡No! ¡Los! ¡Pan, gorgias! ¡Ocho! Gracias.